Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, Presidente, no queda mucho por decir. Se me ocurre pensar dos cosas. Que el oficialismo no esté presente, como dijo recién Ritondo, no sé, es parte del juego, controla la mayoría. Pero que la oposición, cuyo único capital que tiene, en no ceder sus facultades, se las entregue con ausencia, no queda nada, salvo extorsión de por medio. Extorsión de por medio que obviamente cobra relevancia cuando se pasa a un estado de excepción. Yo quiero recordar dos renglones que fueron muy importantes para los que inspiraban a los ausentes. Que decía, yo no quiero dejar mi vida y mi patrimonio y el resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas. Porque ya sabemos cómo ha sido la historia. También podría decir que no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar para hacer también la legitimidad de la institución. Esta era Cristina Fernández de Kirchner, senadora, en el año 2002. Que debe haber inspirado en muchas otras cosas, pero en esta se ve que le desobedece. Lo que quiero decir que acá lo que está en discusión no es si hay una facultad del Ejecutivo, no, como bien se ha señalado, no voy a reiterar todos los argumentos constitucionales sobre dictar un decreto de necesidad y urgencia. Existe ilegitimidad, es más, nosotros hemos acompañado, teniendo mayoría en ambas cámaras, el oficialismo, sin necesidad tal vez de acudir, pero en el concepto de la emergencia que nos tomó de sorpresa, acompañamos en la Comisión Bicameral de DNU, 16, 17 decretos de necesidad y urgencia vinculados a la pandemia, a la lucha contra el virus. Dos o tres nos hemos opuesto porque se han excedido. Pero lo que está en discusión es uno acá. Nosotros estamos sentados acá por una cosa, que es el pecado de Gula, el exceso. La idea de que se puede entrar de rondón en nombre de la emergencia a quedarme con la facultad de manejar la plata de todos los argentinos discrecionalmente. ¿Y por qué llamamos la atención? ¿Por qué buscamos darle una sesión especial visibilidad? En minoría, aunque más no sea, con un número muy alto, muy importante, más allá que tengamos diferencia con otros opositores. Por una cuestión muy sencilla, porque retrocedimos 13 años y no hacía falta. 13 años atrás llevaron la memoria y las decisiones. Al 2006, cuando Cristina Fernández de Kirchner, que había dicho eso, gobernó todos los años de su gestión con todas las facultades que el Congreso le había concedido. Entonces, como habíamos recuperado en el 2006 y en el 2007, y hemos limitado el juego de las partidas y a fin de año se llevaron las emergencias, que de pronto de rondón vengan por esto, obviamente que nos hace poner en evidencia, nos hace prender los semáforos y preocuparnos. Miren, en el mundo entero, ¿qué se está discutiendo hoy? La incertidumbre de cómo combatir el virus. Pero la otra incertidumbre que se está debatiendo en el mundo es qué pasa en los regímenes de representación cuando el Estado entra en excepción. ¿Qué estado de excepción le hemos dado a nosotros? Como dice el filósofo italiano Agambe, nosotros le hemos dado la excepción del manejo de la libertad. En manos de Alberto Fernández, que representa como presidente de la Nación y el Estado, la libertad de restricción de movimiento de todos los argentinos. Él la tiene a esa facultad. Pero es temporaria. La emergencia no puede confundirse con pandemia. Y la pandemia no puede vivir de emergencia. ¿Por qué? Porque si a la incertidumbre de que la pandemia no irá a concluir hasta que no encontremos una vacuna, si uno sigue así, tendríamos que creer en la filosofía del jefe de gabinete que dice que va en busca de estos superpoderes porque hay que tener agilidad, porque la pandemia va a permanecer. Es decir, convertir al Estado en gacela y sacar la naturalidad de las funciones que tienen las instituciones. ¿Puede coexistir una lucha con la pandemia, con las instituciones funcionando? No solo que puede, debe. Porque eso da más fortaleza. Porque en un Estado de excepción, en un combate de esto, ¿qué es lo que sucede? El Estado tiene que comprar rápido, el Estado empieza con las ofertas, el Estado viene con la carestía, tiene que licitar internacionalmente, entonces no hay control. Y si no hay control, todos sabemos dónde termina. Terminamos los problemas que tuvimos a los 40, 50 días. Entonces, acá no hemos venido, nosotros no imaginábamos poner, armar una escena cinco meses de gobierno de esta naturaleza. Y no quiero imaginar cuántas más tendríamos que hacer. Y usted tendría que estar ahí presidiendo. Estamos a cinco. A lo mejor, algunos de los opositores, que no estuvieron hoy presentes, entran a convencerse con el tiempo que es mejor controlar, que fagocitar, que regalar o que entregarse. Lo mejor que le podemos hacer a la lucha contra la pandemia es que tengamos instituciones funcionando en plenitud. Pero acá, es como yo repito, en todos lados hay dos carriles. Damos nosotros hoy a la capital, en el AMBA, botón rojo, botón verde, 400, 500. Pero en nombre de la pandemia hay un canal libre. Con DNU, con todo, y pasan. Y está cerrada la justicia hasta que se queja alguien y le abre la ventana para que uno salga o para que resuelva lentamente alguna causa de corrupción. Entonces, Presidente, lo que tiene que quedar claro es, a los que no vinieron del gobierno, van a tener que acostumbrarse que con el tiempo van a tener que venir porque no van a poder neutralizar. porque si hay tiempo de pandemia, sin límite de tiempo, van a querer seguir gobernando con excepción. Y un Estado de excepción se convierte en emergencia permanente y eso es un peligro para la democracia. Es lo que se está discutiendo hoy, no solo en la Argentina, en el mundo y en este país, la tentación por concentrar el poder tiene muchos antecedentes. No se trata de votar DNU. Es más, los últimos 6 años del gobierno de la actual vicepresidenta, gobernó con mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura y además con todas las facultades durante 12 años en nombre de la emergencia económica. No volverá a suceder. Seremos pocas voces, pero estaremos presentes siempre. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado Mario Negri.